Sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores de traspaso del clausura 2024 el cual cierra el mercado el día 1 de febrero a las 5 de la tarde no se olviden de pasarse por videos anteriores para poder conocer la información de fichajes que ya anunciamos los invito también a pasarse por la página de facebook para que puedan participar en las predicciones tipo quiniela y sin nada más que decir vamos directamente a la información el bombazo se hizo oficial las chivas anunciaron a través de sus redes sociales la incorporación de javier el chicharito hernández el canterano rojo y blanco regresa al rebaño luego de 14 años en el extranjero donde 10 de esos años los pasó en el fútbol de élite europeo el delantero de 35 años de edad estuvo los últimos 3 años en la mls con los ángeles galaxy que recordemos viene de una fuerte lesión de rotura de ligamentos cruzado anterior que lo tiene alejado de las canchas desde el 7 de junio la duración del contrato no ha sido revelada pero se habla de un acuerdo por dos años con opción a otro más donde la marca puma cubrirá gran parte de su salario es aquí donde les quiero preguntar a ustedes aficionados de chivas ¿les gusta esta incorporación? en los últimos días ha sonado rumor de que el histórico delantero Mauro Boseli regresaría a León y es que se maneja la información de que el delantero argentino de 38 años de edad saldría del retiro para un último baile con la casaca verde que recordemos se quedó a tan solo 6 dianas de convertirse en el goleador histórico de la institución este rumor se acrecentó cuando el matador estuvo en la jornada número 1 de la liga pero la fiera a través de redes sociales anunció que Boseli tendrá su partido homenaje pues Mauro considera que su tiempo en las canchas ya pasó y ahora quiere dedicarse 100% a su familia darán a conocer más información y detalles sobre este partido en las próximas semanas se cierra otra salida de Pumas y es que Gustavo del Prete es nuevo jugador del Mazatlán el delantero argentino ya fue oficializado con los cañoneros a través de redes sociales donde la afición de los aureazules se mostraba muy felices por la salida del Tuti el argentino de 27 años llega a la perla de Occidente a forma de sesión aunque aún no se revela se incluye una opción de compra obligatoria por del Prete teniendo un valor cercano a los 2 millones de euros según el sitio especializado Querétaro Los gallos blancos del Querétaro hicieron oficial la llegada del futbolista venezolano Samuel Sosa anunciaron este fichaje a través de redes sociales dándole la bienvenida al extremo de 24 años de edad proveniente del Talleres de Córdoba le recuerdo que este fichaje ya lo habíamos anticipado desde hace ya varios días y se hizo oficial a unas horas de haberse confirmado la salida de Juan Escobar Cruz Azul presionó el acelerador para poder terminar de cerrar el fichaje de Jorge Sánchez pues la directiva de la máquina ya había conseguido un acuerdo con el Porto y con el propio futbolista solo faltaba la aprobación de la FIFA para no tener un problema importante a futuro por reglamento un jugador puede ser registrado hasta por 3 clubes diferentes durante una temporada pero no puede sumar minutos en más de 2 de esos el canterano de Santos Laguna formó parte de la nómina del Ajax de Países Bajos y Porto de Portugal siendo esta la duda de las autoridades afortunadamente para la máquina el ex América no saltó del banco de suplentes al campo durante su estadía en Amsterdam en esta temporada y eso terminó siendo determinante para que la FIFA avale la intención del cuadro de la Noria y Jorge Sánchez está habilitado para poder jugar en México en el 2024 convirtiéndose probablemente en una de las bombas que ha dejado este mercado ¿Les gusta este fichaje para el Cruz Azul? háganmelo saber abajo en los comentarios Los rayados de Monterrey no se dejan de mover en este mercado y han cerrado la incorporación del central de 19 años de edad Tony Leone el jugador México-americano llegaría a competir por un lugar en la saga la cual se encuentra muy disputada con el Toro Guzmán Tony llegaría a los rayados este fin de semana para poder realizar sus exámenes médicos y la firma del contrato la cifra del fichaje ni la duración del contrato han sido reveladas tenemos actualización con respecto al último fichaje de los Tuzos del Pachuca y es que como habíamos reportado en las últimas semanas José Colman será nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca el paraguayo de 25 años de edad había sido duda en llegar a los Tuzos luego de una lesión sufrida en la primera jornada del campeonato pero finalmente la directiva encabezada por Jesús Martínez se decidió a cerrar el acuerdo el cual rondará en 3.5 millones de dólares por el 100% de su ficha con la llegada de Colman se da una salida del equipo y es que los Tuzos hicieron oficial la salida de David Teranz futbolista uruguayo de 29 años de edad el cual deja a Pachuca para pasar al fútbol brasileño con el campeón de la Copa Libertadores Fluminense el mercado guerrero no deja de moverse y el equipo de Santos Laguna incorporará a un central más en su proyecto se trata de Bruno Amione defensa argentino de 22 años de edad que llegaría procedente de la liga italiana el GELAS Verona es el dueño de su ficha donde tuvo algunos préstamos para sumar minutos y experiencia en el calcio según información de Fernando Esquivel los laguneros desembolsaron cerca de 4 millones de euros más variables para hacerse con su ficha al 100% además tal como lo habíamos anunciado el futbolista colombiano Emerson Rodríguez regresa a Santos Laguna en forma de sesión desde el Inter de Miami en principio se maneja la información de préstamo seco a un año es decir sin alguna opción u obligación de contra la novela de Juan Escobar ha llegado a su fin será nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca a falta de un anuncio oficial y es que como lo mencioné en videos anteriores lo único que necesitaban era liberar una plaza de no formado en México el Toluca y con la salida que se presenta ahorita mismo de Pedro Raúl hacia el fútbol de Brasil la plaza estaría disponible por lo que Juan Escobar ya no tendría ningún problema por fichar con los choriceros de esta manera puedo confirmarles como un hecho que Juan Escobar será nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca recordemos que el paraguayo habría pedido su salida de la máquina luego de diversas discusiones con su técnico a partir de aquí la información que vamos a darle son solo rumores ojo no es nada oficial simplemente son rumores que están sonando El América sigue buscando refuerzos en las filas de los Tustos del Pachuca y estarían interesados en Brian González como uno de los principales objetivos de este mercado para suplir la probable baja del uruguayo Brian Rodríguez en caso de que la negociación con la Fiorentina finalmente avance el futbolista mexicano de los Tustos del Pachuca cuenta con 20 años de edad no vería con malos ojos este movimiento aunque de momento solo son sondeos y acercamientos informales debido a que como ya mencionamos la negociación con el club italiano está trabada y casi podemos contarles que se terminó cayendo los mantendremos informados con cualquier actualización que vaya surgiendo al respecto León se sigue moviendo en el mercado y estaría a punto de robarle un fichaje a los rayos de Lecaxa se trata del futbolista uruguayo Thiago Palacios mediocampista ofensivo de 22 años de edad que le pertenece al Montevideo City Torque club que es parte del conglomerado dueños del Manchester City equipos argentinos y brasileños también estarían interesados en este jugador pero serían los panzas verdes quienes están llevando la delantera para hacerse con sus servicios justamente este jugador lo había informado en mi video anterior para el Necaxa veremos como va esta información otra joya de Copachuca podría dar el salto al viejo continente se trata del mediocampista de 20 años de edad Fidel Ambriz jugador de León y es que el Real Betis Balompié estaría fuertemente interesado en suplir la baja de Andrés Guardado con otro mexicano y el equipo dirigido por el ingeniero Pellegrini no vería mala opción del canterano Pansaber Ambriz es considerado como una de las joyas de la liga ya que a su corta edad cuenta con bastantes minutos en primera división cerca de 100 partidos disputados siendo considerado como un inamovible en el esquema de la fiera de momento no hay acercamientos formales pero el interés es bastante fuerte Ambriz tiene un valor de 4.5 millones de euros según el sitio especializado Transfermark el cual no será difícil pagar para el Betis y bueno chicos hemos llegado a la parte final del video mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios no se les olvide suscribirse al canal y pasarse en serio por la página de Facebook Un saludo para Jesús Blue para Luis Gabriel Hernández Barrón Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima